¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy vamos a ver tres cosas que nos confunden, no sabemos si son lo mismo o si son completamente diferentes. Así es, el día de hoy veremos used to, still y anymore. Así que ya sabe, corra, vuele, tráigase sus cosas, sus lápices de colores, sus sticky notes, toda su mochilita, porque estoy segura que va a hacer usted algunas anotaciones importantes el día de hoy. Así es que ya sabe, ponga mucha atención, la primer parte de la clase es en inglés porque es una práctica de listening. Después repito todo en español. So, let's get started. Used to. We used used to when we refer to things in the past which are no longer true. true. So, in the past, but no longer true. Like, he used to ride a bike. Oh, but now he drives a car. He used to ride a bike, but now he drives a car. So, in the past he used his bike as a method of transportation. Now he uses a car. So, something in the past, but now is not true. Another example. I used to play tennis. Oh, but now I can't. Of course not, sweetie. I used to play tennis. I used to play tennis, but now I can't. So, that was true in the past, but not right now. Probably in the future, but not at the moment. So, that's why it's something in the past. Still is different. When you want to emphasize that you are doing something you usually did in the past, you can use still. So, you are doing something. You are doing it now and you did it in the past as well. Like, are you still painting? Are you still painting? Yes, and I love it. Look at that face. Isn't it adorable? Who knows what he's painting doesn't matter. He loves that. So, he did it in the past and right now, yes, he's still doing it. And this girl, she started as a child and she's still playing guitar. She started as a child and she's still playing guitar. So, probably, I don't know, eight years later or something, she's still playing. She started in the past and now, she's still doing it. That is still. And anymore is different. When you want to emphasize that you no longer do something you usually did in the past, you can use anymore. So, something you did in the past but no longer. That is it. It's over. I can't work that much anymore. I can't work that much anymore. So, in the past, she worked a lot. But now, no, just a little bit. Or, I don't eat tuna anymore. I don't eat tuna anymore. Probably in the past, I love that. But not anymore. It's gone. Anymore. Finished. Finito. My husband used to say. Finito. But, we can use two anymore and still in one, in one whole idea? Yes. Why not? Are you still working in the cleaning business? So, are you still working? Yes. And I used to work a lot. But not anymore. Now, just a little bit. So, she's still working in the cleaning business. But now, she doesn't work a lot as she did in the past. So, that is over. So, she just works probably two or three days per week. And no, ten days per week as she did in the past. Got it? Yes. So, that is over. So, she's still working in the cleaning business. So, she's still working in the cleaning business. Yes. And I used to work a lot. But not anymore. Still working? Yes. She's still working. But she used to work a lot. And that is something she's not doing anymore. She just works probably two or three days per week. And no, ten days per week as she did in the past. Got it? Okay. Let's see one more. I used to be a very sporty person. Yes. When I was young. But now, well... I... Now... I still play in golf. But I can't play other sports anymore. Got it? I still play in golf. But I can't play other sports anymore. Got it? I used to be. So, in the past he played all kinds of sports. Now... He's still playing golf. But I can't play other sports anymore. But the other sports. No, he doesn't play them anymore. So, he's reasonable? He's doing fine. Of course, he's a wise man. So, the point is used to. When you refer to things in the past, which are no longer true. Still, when you want to emphasize that you are doing something you usually did in the past, which are no longer true. Got it? No es tan complicado. Es cuestión de entender y captar por qué sí este y por qué no el otro. Es sencillo. Pero mire, veámoslo ahora en español y verá que todo queda completamente aclarado. So, let's switch to Spanish. Y aquí un pajarito de papel. Used to. We use used to when we refer to things in the past which are no longer true. Usamos used to cuando nos referimos a cosas en el pasado que ya no son verdad. Acostumbraba. Acostumbraba. Used to significa acostumbraba. En el pasado. Y que ya no hace, al menos por el momento. No sabemos si es definitivo. He used to ride a bike. But now he drives a car. Él acostumbraba. Él acostumbraba. Ese cambio es para siempre o permanente. Bueno, ¿quién sabe? Aquí I used to play tennis. Oh, but now I can't. Of course not. Yo acostumbraba a jugar tennis, pero ahora no puedo. Claro que no. Está en estado de buena esperanza. I used to play. Acostumbraba jugar tennis. Que volverá a jugar tennis es muy probable, pero al momento eso es algo que no sucede. Por eso es acostumbraba. No acostumbro. Acostumbraba. Ahora, still. When you want to emphasize that you are doing something you usually did in the past, you can use still. Cuando quieres enfatizar que estás haciendo algo que usualmente hacías en el pasado. Aún. Todavía. Sí, se empezó en el pasado. Y se hace a la fecha. Por eso es aún. ¿Aún? Are you still painting? Are you still painting? ¿Aún pintas? ¿Todavía pintas? Yes, and I love it. Sí, y lo adoro. Vea la carita. Ay, mi vida, por supuesto que adoro. ¿Quién sabe qué está pintando? No importa. Lo está disfrutando un montón. Esa sonrisa lo dice todo. Pero, él comenzó en el pasado. Por eso dice, are you still painting? ¿Aún? ¿Todavía pintas? Y esta chica, she started as a child and she's still playing guitar. She started as a child and she's still playing guitar. Ella comenzó de niña y continúa tocando la guitarra. Claro, ya se ve que ahora es una chica de 18, 20. Pero ella comenzó de niña y no lo ha dejado. She's still playing the guitar. Y seguramente muy buena que debe ser. Ahora, anymore. Anymore sí es diferente. When you want to emphasize that you no longer do something you usually did in the past, you can't use anymore. Cuando quieres enfatizar algo que ya no haces y que usualmente hacías en el pasado. Anymore significa ya no, no más. Se acabó. Decía yo que mi marido decía finito. Ya, finito. I can't work that much anymore. I can't work that much anymore. No puedo trabajar tanto ya más. Ya no puedo trabajar tanto. Probablemente trabajaba mucho y ahora ya siente que debe de bajarle. Claro, hay que hacer cambios cuando el cuerpo nos lo pide. Anymore, ya no. I don't eat tuna anymore. I don't eat tuna anymore. Yo ya no como atún para nada. Anymore, ya no, no más. Eso es ya definitivo. Sí, no es como used to. Anymore es definitivo. Ahora, ¿podemos usar used to, anymore y still en una sola frase? Ya, sí, claro que podemos. Me están carriereando mis monitos. Are you still working in the cleaning business? ¿Aún trabajas en el negocio de la limpieza? ¿Aún trabajas? Yes, and I used to work a lot. Sí, y acostumbraba a trabajar mucho, pero ya no. No, but not anymore. O sea que ella continúa trabajando en el negocio de la limpieza. Lo que ya no hace es trabajar diez días por semana. Ahora solo trabaja tres o cuatro. So, veámoslo en esta forma. Are you still working in the cleaning business? Yes, and I used to work a lot, but not anymore. ¿Still working? ¿Continúas trabajando? Sí, y yo acostumbraba a trabajar mucho, pero ya no. O sea que lo que cambió fue su ritmo de trabajo. Pero ella sigue trabajando en el negocio de la limpieza. She is still working. Got it? Ok, veamos un ejemplo más. I used to be a very sporty person. Yo acostumbraba a ser una persona muy deportista. Claro, aquí un chamacón. But no, well, pero ahora, bueno, el tiempo pasa y hay que hacer cambios. So, anda chiquita, primero me carreré, luego no camina. But now, well, I still play in golf, but I can't play other sports anymore. Sigo jugando golf, pero ya no puedo jugar otros deportes. Continúo jugando golf, pero ya no puedo jugar otros deportes. Claro, fútbol americano, soccer, basquetbol, son rudos, ¿verdad? Y hay que pararlos en cierto momento. Pero, ¿qué tal el golf? Veámoslo entonces así. I used to be a very sporty person. But now, well, I still play in golf, but I can't play other sports anymore. Used to be. Yo acostumbraba a ser una persona muy deportista. Sporty significa deportista. But now, well, I still play in golf. Pero ahora, bueno, continúo jugando golf, but I can't play other sports anymore. Pero ya no puedo jugar otros deportes más. Así es que, ¿cómo ve? Veámoslo ahora, por último, aquí. Used to. Acostumbraba. ¿Verdad? Acostumbraba en el pasado. Still. Aún. Todavía. Se comenzó en el pasado, pero a la fecha lo sigue haciendo. Anymore. Ya no. No más hasta allí. Hay que pararle a veces, mi querida. Hay que bajarle al ritmo, por supuesto. So, got it? Yes. Of course you got it. Estoy segura que sí lo entendió. Se parecen. Ciertamente se parecen. Pero no, no son lo mismo. No son lo mismo. Así es que es importante que sepa cuándo usar una y cuándo usar otra. Y aquí en esta clase le incluí dos verbos nuevos. Uno que tiene que ver con los deportes. Entonces, usted sabe que tenemos un blog. Quiero suponer que usted lo sabe. Bueno, el enlace al blog viene en la cajita de descripción de todas mis clases. En el blog encuentra usted varias cosas. Y una de ellas es listas de verbos. Verbos irregulares, verbos regulares. Hay un verbo que no incluía ninguna de las dos. Porque técnicamente tendría que estar en las dos. Lo voy a explicar aquí. To dive, dive, bucear. No se confunda con drive, dive. Es un verbo regular. En infinitivo to dive, presente simple dive o dives. Para la tercera persona del singular, él, ella, ello. Y quiero enfatizar dive. Pronuncie la uv, v, es como una f suavecita. Dive. Pasado simple dived, participio dived, gerundio diving. Pero sucede que en algunas partes del mundo la utilizan de esta forma. Pero en otras la ven como un verbo irregular. De tal forma que es, bueno, infinitivo to dive, lógicamente igual. Presente simple dive o dives, igual. Pero el pasado y el pasado participio le llaman dove, ya dove, gerundio diving. Entonces, bueno, en su momento no supe en qué lista ponerle y se quedó fuera. Bueno, pues aprenda este verbo y aprenda esta peculiaridad. Ahora, otro verbo que sí tenemos en nuestras listas, pero que quise mencionar, porque lo vimos en esta clase, es to ride. Es un verbo irregular para montar bicicleta, montar a caballo. Infinitivo to ride. Presente simple ride o rides. Para la tercera persona del singular, ella, ello. Pasado simple road. Y participio riding. Gerundio riding. Es un verbo que es muy, muy común. Así es que más vale que usted ya se lo sepa. Y no deje de ir al blog. Créame, allí encontrará usted cosas de interés. Busque en la sección que se llama materiales adicionales. Y bueno, pues ya sabe usted que aquí estamos seriamente estudiando inglés. Ya siempre lo digo, pues lo repito. Estos no son videos con nombres que lo hagan venir y verlo. Aprende inglés en 35 minutos. No, aquí conmigo usted aprende inglés, en verdad. Pero trato de que sea de la forma más fácil y amena posible. Porque yo ya sabe usted que yo estoy convencida. Y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!